Agentes de la patrulla caminera en la región aún no multan a conductores que cuentan con el equipamiento de accesorios LED en sus vehículos, comúnmente denominados barras LED. Los mismos se encuentran concienciando sobre su uso y las multas equivalen cerca de 500 mil guaraníes. Según otra ley dice que pueden tener más de dos paros auxiliares, pero tapados, tapados, y solamente pueden ser utilizados en lugares vecinales y departamentales, no solo en la ruta, y si tienen que estar tapados, y solamente tienen para poder utilizar eso en los lugares de caminos vecinales y departamentales, eso sí. ¿A la gente no le molesta que se controle esto en el futuro? Y vamos a ser bien directos y sinceros, a la gente no le gusta ver la caminera en la ruta, ¿verdad? Para irnos lejos, y después objetan todas las cosas que, y con esta nueva ley que tenemos, hay más artículos, ¿verdad? Si vamos a tener que controlar, ¿verdad? Uno a uno, muchísimos artículos tenemos para sancionar, conste que no preguntamos todo, ¿verdad? Solamente lo necesario, lo indispensable, ¿verdad? Y eso es lo que hacemos en la ruta. La multa es de seis jornales, y el infractor deberá abonar una multa de 480 mil guaraníes. Gracias. Gracias.